Las velas encendidas, calor de hogar, lo contrario de lo que uno imagina cuando piensa en un genio como el divino Dalí. Vamos a buscarlo. Maestro, quiero usted hacer una prueba de sonido, por favor. Una polla chica, pica, palerica, cama, torta y vacarica, batnisis, polchics, pics, palerics, cama, torta y vacarica. ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una anticipación del famoso código genético, que usted sabe muy bien que los premios Nobeles encontraron hace seis años. Quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxiribunucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro. ¿No me quiere firmar, por favor, este libro? En esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son dos huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxiribunucleico. He encontrado Crick y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? Ah, no, no, no. Eso no se toma, eso es una cosa que se nace. Usted sabe muy bien que soy católico, apostólico y romano. Y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite monárquicamente y genéticamente a través del ácido desoxiribunucleico. ¿Quiere decir que usted es monárquico como ha hecho dentro de la política española? Me excuso, pero la monarquía no es una idea política, es una ética y sobre todo una metafísica. La prueba es que todos los partidos políticos, los más diversos y antagónicos, caben dentro de una monarquía. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante dos años de comunismo estuvo su rey, convivió sur, el comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. El primero que lo dijo fue precisamente Dalí, porque hace exactamente 35 años, fue un día memorable, cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Pero por los demás es casi lo mismo. No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Que es una diferencia mínima, pero muy substancial. Maestro, ¿qué diferencia cree usted que hay entre Velázquez, Picasso y Dalí? Voy a responder de una manera un poco más elíptica, porque últimamente me dijeron cuál era la diferencia entre una muy buena fotografía, o a lo mejor del mundo, muy real y naturalmente objetiva, y un cuadro de Velázquez, que como usted sabe es casi fotográfico, porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna deformación, o sea, que si una cámara fotográfica se pone en el mismo sitio que el ojo del pintor, pues el resultado es muy idéntico, aparentemente. Y entonces Dalí respondió, como siempre, de una manera brillantísima, que la única diferencia que había entre la mejor fotografía del mundo y un cuadro de Velázquez, la única diferencia era exactamente la diferencia de siete millones de dólares, porque se acababa de vender por siete millones de dólares el retrato maravilloso que tiene ahora el Metropolitan Museum de Nueva York, de Juan de Pareja. O sea, que la diferencia entre la pintura y la fotografía es precisamente que la fotografía está realizada por un ojo mecánico completamente mediocre, fabricado en el Japón o en Cleveland o en cualquier sitio, y en cambio, una pintura está realizada a través de un ojo cuasi divino, creado por Dios. Bravo, porque eso se oye muy bien. Oiga, maestro, bravo, ¿eh? No, las chicas, las chicas que están... Oiga, maestro, entonces la diferencia entre un Dalí y un cuadro cualquiera son cien mil dólares. A partir de cien mil dólares, porque mis cuadros un poco importantes es a partir de cien mil dólares. Desde hace tres años, antes eran más bonitos, pero... Maestro... ¿Qué hace usted con tanto dinero? Nada. ¿Dónde lo mete? No lo veo que lo tenga aquí. No, 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 no. Ojo, y cuando más dinero gano, más avaro me vuelvo. ¿Lo guarda? Naturalmente, en las bancas, porque soy místico. Ha visto usted que estoy lleno de imágenes religiosas, religiosas, y usted sabe que los místicos eran los que en la Edad Media les gustaba de una manera... de una manera casi hiperestésica el oro. Raimundo Lulio y todos los místicos, la única ambición es de que toda la materia vil podía transformarse, y mejor dicho, transmutarse en oro. ¿Su amor es el oro? Lo primero, mi esposa Gala, que todo el mundo sabe que es el ser que ha influido más en mi vida, es la inspiradora de todas mis grandes obras, pero inmediatamente después es el oro. Además, en España hay una jota muy bonita que dice te quiero como se quiere a una madre, te quiero como se quiere al dinero, que es una de las cosas más típicamente españolas y más paturras, en fin, todo Aragón está en esas dos, en esa copla. Usted acaba de decirnos que es muy religioso, ¿quiere más a Dios o al dinero? Ah, no, a Dios no lo conozco, porque nunca me lo han presentado, nada más que de una manera elíptica y de orden simbólica, y por eso la única cosa que me falta es la fe, o sea que a través de las matemáticas estoy seguro que todo lo de nuestra religión es absolutamente verdadero, pero me falta aún esa gracia que es una gracia de Dios, que es una cosa completamente irracional y que sería muy práctico para no morirse y eso aún no llegó. Pero la fe en el dinero... Ah, la fe en el dinero no hay tal fe, porque la fe como usted sabe es un elemento de tipo irracional, en cambio el hecho de creer el dinero es puramente racional, mística pero práctico racional, porque usted sabe que sirve mucho el dinero para muchas cosas pero para mí es puramente espiritual porque... Maestro, la última vez que hablamos con usted allí en el San Regis en Nueva York me dijo usted que había descubierto el secreto de la tercera dimensión basado en San Arciso de Gerona. Eso es exacto. Yo no he visto... Tiene muy buena memoria que justamente como que no me había hablado de mis actividades actuales, no le había hablado de eso, pero me llevo este año en mis equipajes un cuadro que no es más grande que una tarjeta postada, en fin, son dos cuadros, casi, casi, casi idénticos, como el de Vermeer, casi idénticos pero que están destinados a ser vistos a través de una lente de Fresnel como uno solo y ese uno solo cuadro será absolutamente estereoscópico y naturalmente ese descubrimiento de las imágenes estereoscópicas vinieron en mi mente a través de ese glorioso santo que es el patrón de las moscas y el patrón de la provincia de Gerona, San Narciso. Macho, usted cree que de verdad Dalí tiene alguna importancia. ¿Cómo? Dalí tiene importancia verdaderamente. No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia. Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona de usted, siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia pues, me permito ciertas alterar un poco mi dialéctica. Maestro, quiero que me hable de su museo. Un momento. Ah, el museo, eso lo pueden ver ya en los periódicos, será la cristalización de las ideas de las ideas de nuestro gran no filósofo, sino metafísico, Raimundo Lulio, que en la Edad Media lo llamaban el doctor iluminado y que finalmente y que finalmente podrá ser materializado a través de una vidrillera móvil, la máquina de la cual se acaba de construir. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo móvil? Es una vidriera desplegable y todos los cristales que estarán diseñados por mí van a deslizarle, al deslizarse los unos sobre los otros y naturalmente a cada punto de vista que se mire producirán imágenes distintas. O sea que se podrán lograr esas ruedas combinatorias de Raimundo Lulio y aún había al menos tres veces de él que es uno de los que quería transmutar la materia vil en oro, es uno de los alquimistas de la Edad Media y esas ruedas para acabar tengo que decir que se parecen mucho a los últimos adelantos de la cibernética moderna a un tal punto que hace menos de una semana el inventor de los hologramas que es el doctor Gabor acaba de recibir el premio Nobel de física en el mismo momento que yo en mi estudio de Pogrigat en otra dirección lograba mi primera pintura tridimensional basado en las tesis de San Artiso de Gerona en el milagro de San Artiso porque los ojos de las moscas como usted sabe muy bien están formadas de miles de lentes y especies de lupas parabólicas las cuales son la base de la tercera dimensión no me ha hablado de su museo maestro finalmente no me ha hablado de su museo ¿qué está haciendo ahora Dalí? estoy firmando una serie de litografías porque yo nunca descanso es una litografía sobre la costa abajo ya me se ha roto esto oye maestro mientras le traen otro lápiz no me dedica a su fotografía no pero este está mal aquí está está vestido de cowboy Dalí no es una pequeña camisa del oeste americano maestro Dalí muchos dudan que Dalí sea genio peor para ellos aquí casi ha salido bien pero espero es que se ve bien la cámara ve bien las firmas porque estoy a punto de hacer una obra maestra sí, sí, muy bien no, aún no ¿qué necesita Dalí para hacer una obra maestra? ¿algún tipo de LSD o cualquier cosa de esas? no, justamente el inventor de la LSD que es el señor Timothée Lery dijo últimamente que Dalí es el único pintor LSD sin necesidad de tomar la droga ¿y usted le cree a él? yo no lo he tomado nunca o sea que no puedo juzgar a ver yo creo que esta sí, sí, sí no, no, no está perfecta que se ve cuando el divino Dalí que es su modesto servidor firma de manera que se forma una cruz perfecta que es muy difícil entonces esas firmas son muchísimo más caras y el divino Dalí es más divino que Picasso maestro seguramente mucho más porque justamente Picasso él mismo dice que lo que le gusta más es ser considerado muy humano como decía Nietzsche humano demasiado humano maestro ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿o es una base para ser pintor? eso no lo respondo porque está en los manuales de de arte otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos bueno maestro de eso a mí me cuesta mucho trabajo pero usted quiere hacer alguna declaración ninguna yo son ustedes que quieren que yo haga declaraciones yo confirmar tengo suficiente maestro ¿qué es más en qué se realiza mejor su genio en la pintura en la escultura en el grabado en las joyas ¿en qué tipo de manifestación artística? prepárese querido amigo porque eso es la última pregunta que voy a responder o sea mi genio ni en la pintura ni en el grabado ni en la acuarela ni en las joyas ni en la litografía en la cosmogonía ¿qué es la cosmogonía? eso apréndelo apréndelo no entendí maestro dígame por favor cosmogonía el sistema el sistema del cosmos la concepción del cosmos o sea Dalí tiene una concepción del cosmos completamente originada y lo más importante como se acaba de decir hoy mismo si lee me parece la científica americana Dalí tiene una cosmogonía propia y mi genio está en mi propia cosmogonía ¿pero por qué se excita maestro? estamos platicando no me excito porque si no se tiene las cosas con una cierta convicción la gente no no se entera ahora la gente que habría visto la televisión irán a su casa buscan un diccionario y dirán ¿qué coño quiere decir eso de una cosmogonía? lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente de incluso del vocabulario científico porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxidivo nucleico parecía que le hablaban de la luna ¿verdad o mentira? es cierto pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas canto y tangos ¿tangos? ¿cuál se sabe? porque yo me sé mucho yo soy tangólogo ah pues pues que acabe la cosa con un tango que usted me canta y yo firmando porque eso no pero lo cantamos entre los dos ah no no eso nunca nunca ¿cuál se sabe? no no cánteme a todo a media luz que me gusta mucho o la comparsita que es la que no no a media luz es muy bueno porque empieza haciendo la descripción de una garçonier ¿se acuerda usted? corrientes tres cuatro ocho primero piso ascensor porque no hay portero ni vecinos que allí solo reina el amor ¿ve? ahora le puedo decir una cosa pero pisito que puso maple si es pisito que puso maple piano este era ahí velador un teléfono ¿usted sabía lo de maple maestro? no yo creía que quería decir amable usted vivió en buenos aires alguna vez nunca en América Latina nunca he estado maestro no hablo más no hablo más ahora cante usted tanto como quiera pero yo ahora me concentro en una cosa entonces vamos a despedirnos ya del público ¿no? bonjour bonjour muchas gracias ¿de dónde le viene a usted lo divino maestro? ¿cómo? ¿de dónde le viene a usted lo divino? de don Eugenio Montes ¿quién era Eugenio Montes? es nuestro escritor más grande que tenemos de la Academia Real Española y que dijo que si se tiene que comparar a Dalí a alguien tendría que ser al arcangélico y divino Raimundo Lulio bueno maestro ¿pero a usted le viene lo divino nomás porque lo dijo un escritor? todo lo que me llega me llega a través de la vía escrita no entendí eso ah pero no puedo aternoar yo hago procuro de ser lo más claro que posible vía oral es una cosa y vía escrita yo no creo que nada más que lo que está escrito porque en el momento que está escrito es definitivo sobre todo si está escrito por un gran académico de la lengua española como mi gran amigo don Eugenio Montes gracias adiós 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 una ilustración del del qué maestro ya está terminado no estoy por eso tiene usted el privilegio de verlo a medio hacer porque aún a pesar de que hay tantas y tantas complicaciones y figuras aún falta mucho para terminar pero es la primera vez que se fotografía y que se ve yo veo ahí uno como trompa de elefante pues se equivoca porque no es una trompa de elefante es mi nodriza ¿su nodriza? sí que está lleno de niños pequeños que está dando a mamar a muchos pequeños y todo lo demás son tortillas a la francesa que salen disparadas como en cierto cuadro en el cual hay un huevo en el plato en una cuchara es en el mismo estilo dos huevos en una cuchara exactamente y aquí hay una chica que había servido de nodriza al divino Dalí en forma de miles de tortillas aerodinámicas porque todas esas tortillas van a toda velocidad pero el divino Dalí está muy inclinado a las moscas también tiene aquí un o es un panal de abejas no, no, no usted ha dicho exactamente lo que es son las moscas milagrosas de San Narciso patrón de Gerona hemos hablado anteriormente y esto usted lo convertirá en un óleo no, no es únicamente va a ser un grabado ilustración como he dicho ya para el Pantagruel de Ravelé que era ya una se había Ravelé como usted sabe uno de los que se dedicó mucho a la alquimia y a la transmutación también del oro y de los metales metales preciosos maestro lástima que usted haya dejado de ser aficionado a los toros porque hacía usted unas obras estupendas de toros es todo al revés el último cuadro que está hoy en el museo de Kriberam se llama el torero alucilógeno o sea es un cuadro que produce totalmente la impresión de haber tomado el esví y se ve una especie de torero absolutamente psicodélico y al cine maestro ya no volverá usted a incursionar como aquella película con Buñuel que se llamó El perro andaluz con mi amigo Buñuel no ni con nadie de cine porque ahora tengo una cassette un radiotepe y entonces todos los días me divierto a hacer películas para mí mismo un radiotepe un videotepe exactamente y este mismo las hace todo lo que se presenta delante de esa cámara de televisión pues todo sale y se puede hacer un record instantáneo o sea que cada noche tengo miles de films a mi entender muy superiores a los que hice en el periodo de mi adolescencia además el porvenir del cine está justamente en las cassettes maestro ya me tengo que ir pero me siento un poco bastante emocionado usted cree que todo aquel que le da la mano al divino Dalí queda un poco ungido de divinidad la mano vale más es más presente que tenga un momento el bastón que además había sido de la famosísima actriz Sara Bernal y ese bastón sí que tiene un valor mágico porque fue esculpido nada menos que por Garnier que es el que hizo toda la ornamentación de la ópera de París y lo estoy deteniendo bien maestro o debo hacer alguna otra cosa no 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 hasta que termine se lo puede guardar o me lo vuelve a dar porque se podría gastar un poco demasiado no además es de oro no sé si usted me lo quiera dar como souvenir no 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 es puramente de bravo en esa época no se permitían las actrices tener objetos tan fastuosos entonces me ha hecho que decir que me voy ungido encantado de de haberlo y conocido sí porque la gente siempre ha dicho que a mí me gusta mucho la publicidad lo que es bastante cierto pero lo que es mucho más cierto es que a la publicidad le gusto mucho y la prueba que constantemente vienen los periodistas las televisiones los radiotes y todos a ver lo que pruebe que les gusto porque si no no vendrían eso es absolutamente cierto es cierto maestro puede volver a darle la mano el dedo pequeño porque es la única manera legítima de poder continuar trabajando gracias maestro le noto los bigotes un poco disparejos hoy porque me me voy mañana no puede ser más más lógico hemos estado en Port Ligat con Salvador Dalí gracias gracias gracias